Pequeños y medianos productores campesinos con el apoyo de la Gobernación del Valle se unen nuevamente este fin de semana para llevar sus alimentos a plazas de mercado y parques principales de seis municipios del departamento. Invitar a toda la comunidad que hace parte de los diferentes municipios que este fin de semana vamos a tener mercados campesinos en municipios como Argelia, Bolívar, Obando, Tuluá y el Distrito Capital de Cali. Esta es la programación de los mercados campesinos que se realizarán este fin de semana, sábado 3 de julio en Cali, en la Loma de la Cruz y en el parque principal de los municipios de Argelia, Bolívar, Obando, el domingo 4 de julio en Andalucía y los corregimientos La Marina y tres esquinas de Tuluá. Según la Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Valle, el balance de las jornadas realizadas anteriormente es positivo. Queremos darles a conocer que durante este periodo se han adelantado alrededor de 130 mercados campesinos en los diferentes municipios, en donde se ha podido comercializar aproximadamente 1.200 toneladas de alimentos. A través de los mercados campesinos se han logrado movilizar hortalizas, musáceas, cítricos, frutas y proteína animal, con lo que también se ha garantizado el abastecimiento en los hogares vallecaucanos. A través de los mercados campesinos.